Ahora, una conocida universidad llega a Tambo Grande. Se hizo realidad. Tambo Grande ya tiene universidad. La Universidad Autónoma de ICA. En convenio con la Corporación Educativa André Vesalio. Trae al pueblo tambo grandino y alrededores las siguientes carreras. Ingeniería, industrias alimentarias, ingeniería de sistemas, psicología, derecho, enfermería, administración y finanzas. Ya no tienes que viajar para estudiar tu carrera profesional. Precios cómodos. Sede en las instalaciones de nuestro instituto. Girón Lima, 749. Tambo Grande. Examen de admisión, 26 de abril. Inicio de clases, 11 de mayo.